Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Estados Unidos garantizó que apoyará militarmente a Ucrania hasta que Putin admita el fracaso de la invasión. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken aseguró que la propuesta de Zelensky de celebrar una cumbre de paz con Rusia va en buena dirección y fue debatida por sus homólogos del G7. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estados Unidos aseguró este jueves que el plan de paz que planteó el presidente de Ucrania Zelensky a su homólogo John Biden va en buena dirección, aunque reiteró que la prioridad es seguir armando a Kiev frente a la agresión rusa. Las propuestas de Zelensky son un buen comienzo. Hablaremos con países con todo el mundo sobre esas propuestas, dijo en una rueda de prensa el secretario de Estado. En una histórica reunión en la Casa Blanca, Zelensky planteó a Biden pasos concretos para celebrar una cumbre de paz con Rusia, que en ningún caso comprometiera la soberanía ni la integridad del territorio ucraniano. Blinken afirmó que este fue uno de los temas que abordó en una videollamada con sus homólogos del G7, aunque remarcó que las decisiones las debe tomar Ucrania. El secretario de Estado explicó que su país apuesta por una paz justa y duradera, pero que ahora mismo Rusia no ha demostrado ninguna prueba de que esté dispuesto a negociar. En ese sentido, el gobierno de John Biden seguirá enviando armamento a Kiev para que tenga un buen desempeño en el campo de batalla, ya que así será más probable que llegue el día en el que el presidente Putin admita que ha fracasado y que es tiempo para la negociación. No olvides dejar un comentario en este video, suscribirse y activar la campana. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...al pleno. Ven ustedes, he recibido con la amabilidad bipartidista. Y lo ven, está con el uniforme que ha usado desde que comenzó la guerra, cuando muchos asumieron que Zelensky haría lo de otros líderes y era huir. Pero no, se quedó y ha estado enfrentando el conflicto. ...se acerca Zelensky, quien ha tenido una relación cercana pero tensa con el presidente Biden en medio del mensaje. Vamos a escuchar. ...al pleno. ...a engage el movimiento. ...a landing en un lugar de acción. ...a bien, está... ...a bien. ...a bien. ...a bien. ...a bien. Muchas gracias. Gracias. Miembros del Congreso, tengo el gran privilegio y honor de presentarles a ustedes el excelentísimo Rodemir Zelensky, Presidente de Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Esto es demasiado para mí. Todo esto por nuestro gran pueblo. Muchas gracias. 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 Espero que mis palabras de respeto y de gratitud resuenen en cada corazón estadounidense. Señora Vicepresidenta, le agradezco por sus gestiones para ayudar a Ucrania. Señora Presidenta, usted valientemente visitó nuestro país en momentos de la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue un gran honor tenerla. Muchas gracias. Un gran privilegio de estar aquí. Queridos miembros del Congreso, representantes de ambos partidos que también visitaron Kiev, estimados representantes y senadores de ambos partidos que estuvieron en mi país. Estoy te aseguro que en el futuro, los representantes de la diáspora. Presentes en esta cámara y por todo el país. Queridos periodistas, es un gran honor para mí el estar aquí en el Congreso y hablar a ustedes y a todos los estadounidenses. Contra todos los pronósticos, los ucranianos no caímos. Ucrania está viva y seguimos vivos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me da buenas razones para compartir con ustedes nuestras victorias. Gracias. 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 independiente que nunca. La tiranía rusa ha perdido el control sobre nosotros. Gracias por ver el video.